Anuel AA no se contiene y lanza fuerte tiradera a Arcángel Y es que el denominado Dios del Trap no se contuvo y lanzó fuerte mensaje a La Maravilla Que no cabe duda dejó a todos los fanáticos sorprendidos Pues este en pocas palabras y según varios internautas lo humilló Por esta razón sería el mismo Arcángel sin pensarlo dos veces Quien le respondería de una vez por todas Y se dejaría ver bastante enojado dejando saber lo que piensa de la tiradera Además llamó a Anuel AA un envidioso Algo que encendió las redes sociales Hecho que hace que esta disputa se vuelva el centro de atención de todos los medios Quédate hasta el final del video que aquí te lo contamos todo Y recuerda que si quieres ser saludado en nuestro canal Solo tienes que comentar tu canción favorita del artista antes mencionado Y sin más preámbulo continuamos Anuel AA rompe el silencio y arremete contra Arcángel en su nueva tiradera El denominado Dios del Trap se la dejó caer Arcángel y en pocas palabras lo humilló Pues este subió un preview a sus redes sociales donde se burla de Arcángel Y es que este audio ya sería utilizado varios años atrás por Polaco Rapero que también tuvo una disputa con La Maravilla Pero ahora sería el mismo Austin quien rompería el silencio Y le respondería Anuel AA dejándole saber todo lo que piensa Algo que hizo que esta pelea tomara más revuelo en las redes sociales Se dice que es muy probable que Arcángel le responda musicalmente a Anuel AA Esto no cabe duda tiene el género urbano realmente encendido Y ustedes que piensan sobre dicha disputa ¿Qué sostienen estos dos exponentes del género urbano? Déjamelo saber abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima ocasión